hola amores que tal estáis bienvenidos un día más al canal en el día de hoy estoy nuevamente en la sección de chaquetas y abrigos para esta nueva temporada de otoño invierno 2021 2022 que me habéis estado pidiendo segunda parte y como han puesto abrigos nuevos digo pues yo aquí que estoy cumpliendo vuestros deseos en la medida de lo posible así que pues ya sabéis que os cojáis un cafetito la cenita una copita lo que queráis y que me acompañéis y por supuesto que comentamos bueno amores como podéis ver he encontrado chupas de polipiel que sabéis que me encantan y todos los inviernos otoños inviernos la verdad que queda súper bien y yo siempre tengo y he visto pues estas de aquí mirad estas de color negro qué bonita pues una biker total biker total en toda regla con su cinturón todo con los bolsillos exteriores que no son fake yo pensaba en gran fake y encima mirad el forro rojo que cañero me gusta mucho me ha gustado mucho el precio es de 20 euros y a mí me encanta siempre cogerme la una o dos tallas más pequeñas porque yo las chupas así de polipiel no no las cierro vale las utilizo de postureo como quien dice de office total de foto porque no me gusta cerrarlas no me gusta cómo quedan entonces siempre me las cojo más cortitas y más pequeñas para que me quede como más ceñido al cuerpo sabes la parte de arriba también no se tiene todos los detalles vale el polipiel si es verdad que no se ve una cosa de otro mundo porque se ve bastante sabéis no se nota que no es piel piel pero bueno oye para una temporadilla no está mal y lo que me ha gustado pues es el forro al fondo de color rojo no se lo veo bastante bastante cañero y por la parte de detrás pues está el casi con el cinturón vale luego he visto la de color rojo pero estás diferente vale porque ya no tiene el cinturón viene con este detallito de aquí si es verdad que viene con los bolsillos y la parte de dentro pues es normal vale roja también es verdad que viene con las tachuelitas pero bueno la veo como más simple y el precio es de 17 euros y es en este color es como un rojito oscuro vale esta de aquí y creo que está la misma me parece a no esta vendría a ser la misma con el cinturón pero creo que está la de color negro igual que la roja a ver si veis está en la versión de color roja sin el cinturón con esto de aquí ya pues lo que os guste en color negro vale pero el fondo el forro pues es negro también vale serían las dos diferencias luego por aquí estás de antelina estos abrigos especie trench vale que pues eso este antelina me gusta mucho son largos es como una medida midi se podría decir con los bolsillos rectos que me gusta mucho y por dentro pues estar casi el cierre sería sólo un botón vale y el precio es de 19 euros vale tendríamos el mismo en azul marino que el color es súper bonito y en azul cielo también a ver si os lo puedo enseñar ves mira qué bonito súper chulo y el corte me gusta mucho los botones todo o sea el botón ahí uno solo me gusta mucho luego abrigos ya de paño mirad este de color rojo también es medida midi con botones que no sé si a nosotros pensaban que era pero no también un solo botón vale de cierre por dentro ahora si puedo con una mano sería tal que así vale con su forrito y todo el precio es de 25 euros y las mangas mirad con los botones vale viene con un poquito de hombreras muy poquita cosa pero bueno ahí está en rojo y mirad uy esto está fatal y estaría este que todos los años sabéis que se lleva a cuadros vale estas serían las mangas los bolsillos los bolsillos vale está de aquí luego he visto estas cazadoras que me gustan mucho vale que son así de lanita qué bonito y viene con los bolsillos delanteros arriba vale el precio este 25 euros es una especie de camisa porque viene con los botones pero en pues en versión pues de abrigo vale porque es larguita también es medida una medida midi se podría decir y la misma en color beige vale ves también es bastante bastante larguito 25 euros luego estas a mirad estas qué bonitas con él con el cinturón es diferente porque esta no tiene cinturón no y esta de color beige si si mira que chuli y el precio es de 30 euros vale estas estarían luego por aquí he visto estas de pana que también me ha gustado mucho una especie pues eso de camisa pues pero de sobre camisa se podría decir que también se lleva mucho vale con alguna básica debajo y demás el precio es de 16 euros en color marroncito luego tren para la lluvia que también se llevan todos todos los inviernos y otoño y mirad qué bonito con los botones con este detalles con este detalle los típicos trenes super cañeros pues también con sus bolsillos que me gustan mucho y el cinturón vale que es súper súper mono y el precio este 35 euros luego he visto estas cazadoras también especie biker pero de antelina vale también con todos los detalles mirad con los bolsillos y los detalles en dorado y me gusta mucho la combinación marrón y dorado el precio es de 25 euros y tendríamos en color rosa palo mirad qué bonito este color rosa palo muy 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 chulo y creo que está en negro también veis mira súper súper bonito y en verde botella o verde militar me gusta mucho súper chulo muy muy bonito y estos serían los abriguitos y creo a ver de este lado si no hay más estos estos bueno luego estaría en esta especie como de parca vale como ya os ha enseñado en el vídeo anterior de chaquetas pero estas largas no estaban estaban las portas y los chalecos que están de este lado los chalecos veis y estarían pues las mismas como una especie de corta vientos vale porque es muy muy finito con la bolsita pertinente el precio es de 23 euros y está en color verde militar y en color beige vale muy bonito así que pues nada amores creo que voy a dejar el vídeo por el día de hoy espero que os haya gustado la segunda parte de los abrigos que me lo habéis estado pidiendo mucho mucho así que espero que me deis un like para que que yo lo sepa y grave más vídeos y que hasta entonces os mando como siempre mil besazos chaito os quiero chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!